Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipiloljo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Si, 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 si Quiero que prechen su atención, mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves, un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena, en atollado con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro Primero come, ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Falta un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y hoy está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscarlo a Goya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi casa Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver A que a la luna es como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo fuera José Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se Raimundo al conocerlo lo que hubiera Yo te perdone, hay que adoblar o yo no hay nada No hay ninguna parte del municipio de Adoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo tanto llegara Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa prontito Así le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos En todos los recorridos Unas allá por Tecaje Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecaje Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Voy a cantarles señores Mis canciones con afán El año 72 Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Trinira Ocampo les dice Que escuchen bien su voz Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso Que alguien quede descendido El año 72 El año 72 El de Tlanipa partió Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas De México yo salí Con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Y así poderle seguir Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho En el olvido Y yo me voy para el norte A ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Tlanipa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se desvindió El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiablar La muerte no le importaba Pueblo de Iscapuzalco La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se comentó Y como no debía nada La judicia lo soltó Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he robado Mi nombre es Pidido De Tlánipa originario Aire de los tiempos pasados Ya no es posible de haber Ya no pasa, no pasa Es imposible volver Como el árbol se me caído No volví a reverdecer Pasaron mis tiempos Es tiernos cabeles Pasaron volando Como hades purgar Y se marchetaron Y se marchetaron Todos mis tres fríos Oyeron las floretes de negociar Todos mis tiempos pasaron Pero los mares de aquí Solo sufrí y me dejaron De ese dorado y de mí Como el árbol se me caído No volví a reverdecer Todos mis tiempos parión ¿Dónde están mi niña flor? ¿Dónde están esas calles que cantan perros de amor? ¿Dónde están esas calles que cantan perros de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como temblor Las penalidades, mis crueles, pasiones, nuestros vehículos me hacen padecer Joditos mis manos, porque los dragones me dan a que tome las copas de amor En esta vida pintada Comprende lo que has de oír No es bueno abrirse con nada y olvidar lo que yo fue Si antes de hoy no soy nada, nada soy nada Así no soy nada de aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida es puesta, mi alma es positiva Mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo en Rosario me recen cuando yo quería morir Que se acuerden de un amigo Que los vino a vivir Claro que sí, como lo haciendo todos y cada uno de ustedes Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Queremos aprovechar estos momentos Perdín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueño Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Más de trescientos kilos Más de trescientos kilos de marihuana Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos manejó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo que no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te malvirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura Se me asegura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito y ni nada lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere Que si Dios quiere No más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono De aquel inmenso Dios Voy a morirme a mi modo Con un reventón Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de loco Quiero bojanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me velen En la cantina del pueblo Y que mis barbiz Y que mis barbiz me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arregle Para en los centos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Marra libre para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen borras Y que me hagan un corrido Ay que buen cuatera el compa Quiero un hombre distinguido Mejor brindemos la hora Hoy que toda mía estoy vivo Ay a los que espero compas No más no se tarden tanto Para ver más de las otras Y sigamos pericando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que alocando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Marra libre para todos Para ponerle a dos manos En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaba Las once y media De un reloj Tal vez sería Los aleteos De un sesón Se le quedaba A una mujer A una mujer Mi corazón le había ofrecido Duré creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho Había escondido El ayufón De una serpiente Para herirme Música A una mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre Te prometería riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Música Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo En esta piedra Con mi propia mano escribo El alferronada Ya levanto Tu castigo Música Mi vida Mi vida Te hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Música Nos dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi piel Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música Amor Si tú la quisiste Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Amor con amor se paga Música Música El mío le paga normal Música Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música 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 Saludo a las aeromozas Y a los pilotos de mando Música 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 Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música Música Nomás el recuerdo llevo Música De aquel tiempo que volé Música Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Música Ya me voy Ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Cuando toques el merengue, empieza a rebocar, le dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Le dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Cuando toques el merengue, empieza a rebocar, le dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre, que vende, es bueno pa' bailar, tu padre, que vende, es bueno pa' bailar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Le dijo Vicente, es bueno pa' bailar, tu padre, que vende, es bueno pa' gozar No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que sea mi amada, ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Voy a cantar un corrido. Pongan toda su atención, recordando a un buen amigo, Diosito se lo llevó. Mauro Navá fue su nombre, del que les voy a hablar yo. Él fue nacido en Guerrero, con sus hermanos queridos. En el pueblo de los guajes, dejó a todos sus amigos, por problemas que él tenía, emigró a Estados Unidos. En Santa Ana, California, él empezó a trabajar, enseñándole a sus hijos, cómo se debe ganar. El dinero honrado y limpio, y así en la vida triunfar. Un bonito saludo, para nuestro gran amigo, Filiberto Hurtado, de parte de sus amigos, Hueto Los Armadillos, y arriba la sierra. Don Mauro Navá fue un hombre, muy alegre y muy sincero. Varias hembras lo recuerdan, aquí y en el extranjero, porque la supo tratar, con cariño verdadero. Adiós todos mis amigos, ya me voy a retirar, en el panteón de Santa Ana, me llevan a sepultar. Me voy contento del mundo, porque supe disfrutar. No se olviden mis amigos, si me quieren visitar, traigan botellas de vino, y un garrapón de mezcal. Y cántenme mi corrido, que de allá lo he de escuchar. Me compuse este corrido, antes de que yo me muera, para poderlo escuchar. Antes que me echen la tierra, que toque el dueto Armadillos, sus corridos y rancheras. A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar. Cuando los tenga escuchando, las bandas y grupos más, me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar. Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración, de un gran amigo de ustedes, que compuse con amor. Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región. Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos. Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos. Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos. Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos. Aquí nada más pensando, para poder escribirlos. Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco. Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa. A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan. No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha. Mañana me voy al sur, a mi tierra guerrerense, voy a subir a la sierra, a ver cómo está mi gente. Allá con los federales, tengo unas cuentas pendientes. El gobierno de Guerrero, puso precio a mi cabeza. Como no conozco el miedo, pues a mí no me interesa. Que me quieran vivo o muerto, porque tumbé una avioneta. Que se oiga rugir el cuerno, allá entre los matorrales. Mientras yo siembro amapola, en medio de los maizales. Que vengan y me la queden, otra vez los federales. Música La sierra da para todos, pero hay que sembrar lo bueno. Lo malo es que los soldados, en eso no están de acuerdo. Tendrán que doblar las manos, porque ha regresado Anselmo. Que orgullo es ser de guerrero, eso lo traigo en la sangre. Desde Lolo, Apana y Guala, a mí me gusta pasearme. Desde el puerto de Acapulco, me voy pa' la costa grande. Música Estoy decepcionado. Música Llevo el alma machita Música El corazón sangrando, la culpa no es de nadie, es mi suerte maldita. Música Música No sé si un día regrese, me siento avergonzado. Música Música Por eso es que me voy, lejos de este lugar, sin rumbo hablaré, no sé a dónde llegar. Solo le pido adiós, diré mi soledad, que me prestes salud, que me prestes salud, para poder luchar. Música Música Quitarme la existencia, voy a estar muy contento, porque se aclararía, he estado en penitencia. Música Música Es cierto que la gloria, no se hizo para todos. Música Me ha tocado el infierno, he toque resignar, a su fe y el cuello mismo. Música Música La vida es un marcar, si la sabes vivir, hay muchos que no más, la viven por vivir, no se dan cuenta a mí. Música Música Para todos ustedes vamos a enviarle, la piedrecita. Música Música Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río, recordando los besitos que nos dimos en el río, con su voz que está temblando, me decía, tengo frío. Música Música Desde que la vi venir, he sentido una pasión, desde que la vi venir, me dique a mi corazón, que bonita piedrecita, para dar un tropezón. Música La mujer es una pera, en el árbol se madura, el hombre se desespera, por gozar de su egosura, el hombre desesperado, y ella se cae de madura. Música La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan, haciéndolo cariñito, lo recoge y pide más. Música Yo te debo seguir amando, si me tienes voluntad. Música Ya con esa me despido, deshojando una rosita, así se acaban cantando, versos de la piedrecita. Yo te debo seguir amando, porque eres muy bonita. Música Música Quiero que presten su atención mis namoradas, por un momento voy a darles a saber. Música 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 Yo soy tu amigo y pa' probar, que te no trajo, y eso lo hacía para no darle amanecía. Música 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 Toma el camino de la sierra pa' su casa, porque en mi vida le vence barrio de rinco. Música 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 Que yo he decidido que ahí fue a ser puntado, que dijo Silvia, que al campo santo llegara. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la indignada. Es un consejo y yo creo que lo entiendes bien, que no te creas del mente de la pereza. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Fue la calandria y las alistas azules, ve de abril, pero regresa contigo. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y andale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Estar yo vinando Y andale Pero si vieras Tengo mi charco Y mi heraldadera Y andale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y andale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero que bella Paso las horas Paseando Vos te irás Y andale Y andale Y andale Y andale Y andale La ahorita mató a su novia, porque ya no la pedía Que con otra iba a casar No más porque la jodía Vallearon, los cuerpos mueren, al fondo de una parceria El tono era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Maris La maestra de la escuela La última vez que se viene Ella no mandó llamar, cariño de la rabia Tú no te puedes casar, ya decías que me amaba Que era cuestión de esperar Y sigue, y sigue vertigulado Para mi gente ya lo tengo Tú no puedes hacerme nada y pensar a mí por mí No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Por ti mi amor se acabó Por ti mi amor se acabó Todo sabía que estaba armado Y su muerte muy segura Y su muerte muy segura De la bolsa de Sofía Saco una escuadra copita Con ella le dio la luz Y su muerte muy segura 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 Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto Que me hiciste mujer, que me hiciste Que me diste que te quiero tanto Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me hiciste Hoy destroza mi vida desierta Y échale con sentimiento Bertín y Lado Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me hiciste Hoy destrozan mi vida desierta Y siguen los éxitos Con el único dueto San Pirano San Pirano Del Team Pirano Porque te digo que te quiero vida mía Que ya besame que en amor se te rino Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo corazón Te voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirme tantas cosas Pero al pegar lo que hace grande Y sufrí Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe, poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Y con mucho cariño para todos los seguidores De Bertín y Lago Te voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me guste Perdón te pido por decirme tantas cosas Pero al callarlo se hace grande Y sufrí Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe, poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Corre que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores En ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento Darte un beso Como siempre Y crece la incertidumbre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!